En posición de meditación, a través del aquietamiento, armoniza todos tus vehículos con tu verdadera realidad dentro de tu propio corazón, el Cristo, el hombre o mujer dorado, dentro de la llama triple rosa, dorado y azul, irradiando la bella llama violeta, uno con tu poderosa presencia yo soy. A quien envías tu amor y adoración. Siente tu conciencia expandida a la de unidad con toda vida. Visualiza y siente como nuestras llamas triples unificadas irradian el puro amor divino. Los ángeles al servicio de la amada Lady Nada, junto a la señora Leto y el amado arcángel Miguel, nos acompañan a viajar en conciencia proyectada al templo de la transfiguración de la amada Señora Nada, que pulsa sobre el magnífico continente de África, en el monte Merú, en Tanzania. Siente la envolvente radiación del puro amor divino desde la rosa rosada que la señora Nada ha colocado en tu corazón. Sentimos el momentum cósmico de transfiguración que eleva aún más nuestra conciencia cuando la amada Lady Nada, la diosa de la transfiguración, con la asistencia de los grandes seres cósmicos, maestros ascendidos, los ángeles de la transfiguración y huestes angélicas de los siete rayos de Dios, magnetizan la gran luz cósmica desde los soles de este sistema y desde el sol de igual presión en el centro de la Tierra para la expansión del fuego sagrado a fin de acelerar la purificación y elevación del planeta. Visualiza la gran llama de la transfiguración en forma de una gloriosa rosa rubí y cristal con radiación violeta irradiando la luz cósmica de la transfiguración desde el sol central. La llama crece y se expande en poder y luz a medida que la amada Lady Nada, junto a la asamblea completa, respiran sobre la llama. Y nosotros, sintiendo la unidad con nuestro santo ser crístico en nuestras llamas corazón, nos incorporamos también a la respiración rítmica. Bota el aire de los pulmones. Yo soy inspirando la llama cósmica de transfiguración cósmica de Lady Nada. Yo soy absorbiendo la llama cósmica de transfiguración cósmica de Lady Nada. Yo soy expandiendo la llama cósmica de transfiguración cósmica de Lady Nada. Yo soy proyectando la llama cósmica de transfiguración cósmica de Lady Nada. Yo soy inspirando la llama cósmica de transfiguración cósmica de Lady Nada. Yo soy absorbiendo la llama cósmica de transfiguración cósmica de Lady Nada. Yo soy expandiendo la llama cósmica de transfiguración cósmica de Lady Nada. Yo soy proyectando la llama cósmica de transfiguración cósmica de Lady Nada. Continúas respirando y visualiza la llama que se ha expandido como una gloriosa rosa, rubí y cristal con radiación violeta, irradiando la luz cósmica de la transfiguración desde el sol central, llenando toda el área del templo de la transfiguración e irradiando fuera de él, cubriendo el continente africano. Vean ahora cómo las corrientes de la gran luz cósmica viniendo desde el sol de Helios y Vesta y demás deidades solares, unificadas a la luz emergiendo desde el centro de la tierra del señor Peler, cargadas con el poder de la transfiguración, son proyectadas por la amada Lady Nada hacia el continente suramericano, al tiempo que los ángeles de la transfiguración y todas las legiones angélicas la llevan rápidamente cubriendo completamente el continente americano. Vean cómo esta poderosa actividad de la gran luz cósmica, con la asistencia de la jerarquía espiritual, seres cósmicos y maestros ascendidos, expande la llama de la transfiguración por pueblos y naciones hasta envolver el planeta entero más allá de su atmósfera en una gloriosa rosa, rubí y cristal con radiación violeta, irradiando la luz cósmica de la transfiguración desde el sol central, llenando toda vida con la esencia de la transfiguración cósmica a través del amor divino para cambiar, transmutar y transfigurar en luz todas las condiciones discordantes. Todos los seres y poderes del séptimo rayo expanden el fuego violeta, reemplazando toda sombra de creación humana por luz y más luz para la tierra, trayendo pureza, paz, armonía y liberación a toda vida. Permitiendo que el espíritu del hombre pueda seguir más libremente el sendero de la iluminación sin ser molestado por errores y efectos pasados, protegido de las fuerzas inferiores. La amada Señora Nada, proyecta ahora rayos de amor y transfiguración desde el sol central dentro de nuestros corazones y los corazones de cada hombre, mujer y niño de la humanidad. Y con la ayuda de sus ángeles, envuelve completamente los vehículos inferiores de cada uno en una rosa, rubí y cristal con radiación violeta, purificando esos vehículos para que el Cristo dentro les pueda usar. Siente cómo esta poderosa llama de la transfiguración disuelve todas las sombras de los conceptos y opiniones humanas en los mundos emocional, mental, etérico y físico y reemplazando estas sombras por la radiación de la divinidad, invocando la chispa de la inteligencia divina dentro del corazón de cada uno para que aspire y acepte el regalo de la iluminación divina. Los cristos crecen y se manifiestan desde cada corazón con sus cuerpos completamente transfigurados en luz. Visualiza y siente eso para los 10.000 millones de corrientes de vida evolucionando en nuestra dulce tierra. El Cristo cósmico se yerbe revelado en este planeta. Siéntelo, visualízalo. Siente la llama cósmica de la transfiguración cósmica de la divinidad dentro de cada parte de vida humana, ángel aprisionado, animal y elemental, evolucionando en este querido planeta, haciendo que la tierra brille en el firmamento transfigurada en la santa estrella de la liberación espiritual del amado Saint Germain, libre en la luz. Sostén por unos momentos más esta visión, a medida que das infinita gratitud a la amada presencia yo soy y a la amada Lady Nada por esta oportunidad de servir a la luz. Y luego, cuando así lo desees, regresa a esta octava física en compañía de los ángeles, en perfecta paz y armonía. Amén.